Hola que tal amigos, aquí es MRSOTO363 En esta ocasión les tomo la canción de Y me tragué mi orgullo, el estilo de conjunto re grande en el bajo quinto, bajo sexto No importa si tienen un bajo cuarto No importa cuantas cuerdas tenga Mientras tengan o el tono que es Mientras tengan o el tono que es, no importa donde lo hagan Con eso les basta para apreciar la canción Si les gusta el tutorial ya saben Déjanos un like, suscríbanse Por esta es la página del patrón donde nos pueden apoyar Y este es nuestro segundo canal MRSOTO MUSICA Disculpen si mi voz es rara, de por si canto feo Ando bien enfermo, nunca me curo Si no tengo tos, tengo gripa Tengo dolor de cuerpo, calentura Andamos mal, mal Pero que seguimos grabando videos tutoriales para ustedes La canción está en torno de la La melodía, vamos a utilizar Re, Mi La Fa, Si menor Si menor Mi Mi Y La Son todos los tonos que vamos a estar utilizando Re Mi Fa, Si menor Si menor Mi Y La Y ya es uno Y ya es uno Y luego por ahí estamos poniendo la letra con los tonos Ahí la pueden ver Estamos en la, nos vamos a ir a Re Jure Jure que no Pueden poner la preparación de La si quieren Para irse a Re Si no, no es necesario Pero como quieran Entra Jure que no Yofra, nos vamos a la, Yofra, pasé, re, mi, y eso pena me da, la, pues yo me fingí hacerla, aquel hombre, re, hombre, que domina, mi, domina una mujer, la, nos vamos a re, y me tragué mi orgullo, ahí esa es la preparación, y me tragué mi orgullo, re, y estoy aquí, mi, pidiéndote que vuelvas, la, a mi vivir, fa, su estrellita menor, vivir, y me tragué mi orgullo, si menor, al no cumplir, mi, lo que un día prometí, la, y ahí igual, nos vamos a ir a re, y me tragué mi orgullo, re, lo traigo aquí, mi, lo levanté del suelo, la, lo recogí, fa, su menor, recogí, y me tumbó mi orgullo, si menor, pues no vivo, mi, desde que te perdí, la, y ahí otra vez vamos a hacer la melodía, igual que al principio, Taran tan tararara re Tarararara mi Tarararara la Tarararara fa si menor Tarararara si menor Tarararara mi Tarararara la Tararara tararara la Y otra vez Yo fracasé re mi Y eso pena me da la Pues yo mi fingí hacerla Aquel hombre que domina una mujer Igual aquel hombre re que domina a mi una mujer La y otra vez re Preparación de la Estamos aquí Y que vemos aquí Y me tragué mi orgullo re Y estoy aquí mi pidiéndote que vuelvas la A mi vivir fácil menor Y me tombo mi orgullo si menor Al no cumplir mi lo que un día prometí La y otra vez preparación Y me tragué mi orgullo re Lo traigo aquí mi menor Digo perdón mi aquí Lo levanté del suelo la Lo recogí fácil menor Y me tombo mi orgullo si menor Pues no vivo mi Desde que te perdí la Y el final es igual a la melodía del medio del principio Tararán tan tararara re Tarararara mi Tarararara la Tarararara fa si menor Tarararara si menor Tarararara mi Tarararara la Tarararara la Tarararara la Y una vez más En la que pueden ver estamos en mi Tararara Tarararara la La tarararara la Y un golpe más en la Y un golpe más en la Como que dice vamos a dar tres golpes duros en la Entonces vamos a dar una vez más Un repaso más a la melodía Porque ya está el final Estamos en la Que te perdí Tarararara re Tarararara mi Tarararara la Tarararara la Tarararara fa si menor Tarararara si menor Tarararara mi Tararararara la Tarararara la Y un golpe más en la Como que dice Nomás se alentan Tarararara la Y un golpe más Todos en la Pues bueno ya está el tutorial Ojalá les guste Les sirve Si no hay cualquier duda Dejennos en los comentarios De este video O manden un mensaje A la página de Facebook A la página de Instagram Todas en las redes sociales Youtube y Facebook Se llaman exactamente igual M.R.Soton 333 Saludos Gracias Gracias.